De regreso a nuestro estudio, esas redes están todas activadísimas con la presencia de Alfonso León en nuestro estudio y por supuesto todas las opiniones y sugerencias de nuestros seguidores. Hablamos de un cambio, Alfonso nos da una fecha 2024, hemos tenido algunos angiólogos videntes en nuestro estudio que nos decían que este año tendríamos hallacas sin maduro, pero Alfonso nos trae a otra realidad que va mucho más allá de un vidente o de una solución que queremos todos rápido, un sueño que el régimen caiga. Mira, yo siempre digo a todas las personas, coloca siempre el peor escenario en tu vida y te lo digo así como es de país, como es de pareja, como es económico, porque cuando uno trae siempre el peor escenario es donde uno encuentra la luz y donde comenzamos a tomar decisiones claves de qué voy a hacer a eso, porque ojo, mucha gente a lo mejor quiere un cambio de país y me parece la excusa más fácil para decir, ah no, yo me devuelvo y arranco otra vez de cero y aquí, pero no, la vida, la vida ante todo es de cómo yo enfrento mi realidad, cómo asumo mi responsabilidad, dónde me encuentro para que desde esa energía lo haga distinto. ¿Y qué esperanza le damos a todos esos venezolanos que ahorita la están pasando tan mal, sin comida, sin salud, sin trabajo, familias divididas? ¿Cómo les decimos que todavía Maduro no va a salir a todos esos venezolanos que están allá y no tienen opción de emigrar con su familia? Claro, bueno, primero que todo hay que comenzar a reconocer de que Venezuela es un país próspero, o sea, los que se quedaron tienen que comenzar a conectar esa prosperidad sin esperar la de nadie. Siempre esperamos un papá, una mamá, un gobierno, alguien que nos ayude. No, tú desde donde estás, con lo que tienes, no esperes a que otro te dé, tienes que comenzar hoy a hacer un plan y todo aquel que hace un plan consigue resultados. Es más fácil caer en la queja, caer en el drama, que asumir esa responsabilidad y no importa el nivel socioeconómico que se tenga, todos nosotros, desde lo más bajo hasta el más alto, ustedes ahorita pueden tomar esa decisión. Claro, Alfonso, y quiero ya cambiar un poco el rumbo de todo esto, porque en algún momento tú tuviste negocios en Venezuela. Totalmente. ¿Tus negocios siguen estando allá? Todavía siguen estando allá, siguen estando acá en Estados Unidos. Una de las cosas que yo he aprendido es que nosotros, y te lo digo sobre todo cuando vivimos aquí en Estados Unidos, que a lo mejor se señalan ciertas culturas, ciertas nacionalidades, ciertos colores étnicos. Una de las cosas es que tú naciste, y quiero decirlo porque he tenido la oportunidad de trabajar con muchas personas de la NASA, y cuando salen del planeta y ven el planeta desde el espacio y vuelven, todos se vuelven ecologistas, y nosotros no nacimos, aunque nacimos en una partecita del planeta que está subdividida geopolíticamente como un país, tú eres terrícola, y ahorita el cambio, ojo, estamos muy movidos por ser venezolanos, pero el cambio es mundial, aquí se están viviendo muchas cosas en Estados Unidos, en México ahorita está la cosa súper movida, en España también, entonces, esto es un cambio de un grito del alma del planeta, entonces, todas las personas, y lo digo por mi parte, yo me considero un ciudadano del mundo, y donde tú estés porque hay muchos venezolanos que están en Chile, que están en Colombia, que están en Europa, que están en cualquier continente. Aquí lo importante es que en ese pedacito del planeta Tierra donde te encuentres, cómo conectas desde allí tu propia luz, todos tenemos un don, todos tenemos algo especial que dar, y cuando yo activo eso, por ejemplo, como hoy muy responsablemente, y de mi certeza con mi palabra, pues tenemos que comenzar a reformular nuestra vida, hay que comenzar a quitar gente tóxica de nuestra vida, la gente tóxica nos baja la frecuencia, hay que comenzar a tomar coherencia de cómo nos alimentamos, de cómo nos rodeamos, de cómo nos conectamos en esa frecuencia. Todo negocio, recuerda, y se los quiero decir a todo el público, porque yo sé que a lo mejor hay muchos movidos, y también ha sido parte de todo el proceso que hemos sentido este año 2018, tú puedes perder relaciones, pareja, amores, amantes, lo que quieres, puedes perder dinero, negocios, estructuras económicas, lo que sea, puedes perder todo, pero lo único que tú pierdes, y no se recupera, porque todo lo demás es recuperable, si lo hiciste una vez, lo hace dos, lo hace tres, lo hace cuatro veces, lo único que tú no recuperas es el tiempo, entonces a partir de hoy, tú tienes que agradecer, reconocer y estar aquí ahora, porque hay dos días que no existen en tu vida, recuérdelo, que es el ayer y el futuro. La pregunta que te hice en el corte anterior, ¿cuál es la salida de Venezuela en el 2024? ¿Una salida internacional? ¿Una salida demócrata? Es una salida colectiva realmente, una salida totalmente democrática. ¿El pueblo tumba a Maduro? No es de tumbar, aquí no se trata, yo tumbo para colocar, y te digo, en la misma forma como entró Chávez en el 99, de esa misma forma viene un cambio, pero donde todos entendieron la lección. Acuérdate que Venezuela venía, y ojo, y eso lo viví yo muchos años atrás, no, que viene un golpe, y el golpe, y el golpe, y se quedó como ese chip neurolingüísticamente de golpe, o sea que como para que exista el cambio, tiene que venir de un golpe. Todos los fines de semana el venezolano está esperando el golpe. El golpe, exacto, y ahora yo te digo, y hay un dicho que dice que si uno no decide, el universo decide por uno, y el universo decide por uno es por un golpe. Claro. Entonces, no esperen ya más golpes. No queremos el golpe en el bolsillo. No, exacto, o sea, suelten eso, hay que comenzar a cambiar la frecuencia, porque mientras más esperen golpes, más golpeados día a día están los venezolanos. ¿Se preparará un nuevo líder para la política? Totalmente, eso es algo que se va gestando, y se va gestando desde la conciencia colectiva. Ahorita, muchas personas están, como les digo, limpiando karma personal como venezolano, karma familiar, por eso la separación de toda la familia. Y cuando se entiendan en donde se encuentran, tanto de forma personal como de forma familiar, es donde va a venir el karma colectivo a convertirse en un dharma de una nueva transformación. Retomo la pregunta de Pedro Padilla, ese líder, ese sucesor o sucesora de Maduro, ¿quién es? Muchos han dicho que es un hombre canoso, otros hablan de una mujer. ¿Qué ve Alfonso León más allá? Venezuela es energía femenina, y requería de un padre, por eso llega Hugo Rafael Chávez Fría, como papá, para entender el concepto de padre de un país que requería. Date cuenta que, ¿quiénes eran las líderes dentro del país? Las mujeres, eran las que ellas se dejaban embarazar, tenían sus hijos y los sacaban para adelante, ¿verdad? Pues ahora, el nuevo cambio, y casi con fuerza, que va a venir en esa nueva transición, en esa nueva transformación, es una mujer. ¿Ya es líder esa mujer o va a renacer? Esa mujer ya es líder, ya es algo que viene, que se viene gestando dentro del propio país, es una mujer y ya es líder. Hablemos ahora de México, estás erradicado actualmente en México, tienes ciertos proyectos en México y estábamos hablando, tras cámaras en el corte, estábamos hablando de la nueva toma de posesión del mandato en México. Cuéntanos un poquito de qué viene para México ahora, muchos lo vinculan con Nicolás Maduro, muchos hablan que es un presidente de izquierda también. Sí, sí, es un presidente que tiene ideología de izquierda, México está pasando también por un cambio, por un cambio igualmente de reconocimiento. La diferencia es que ese cambio, como lo tomó México, no fue el que nosotros en Venezuela lo tomamos en el 99. México ahorita realmente está replanteando el reconocimiento. Recuerda que México en su historia ha sido raptado en muchas circunstancias, ya sea de riqueza, ya sea de cultura y ya sea políticamente, ¿verdad? Porque le han quitado, bueno, le quitaron las dos grandes culturas, la azteca y la maya, le quitaron muchas tierras, muchos recursos. Y ahorita México justamente requiere libertad, o sea, libertad de comenzar a exponer y de no sentirse tan un pueblo de una u otra forma cerrado, ¿sí? Ahorita México comienza a tomar una gran apertura, aunque este nuevo presidente tiene ideas de izquierda, ¿verdad? México ahorita se está abriendo al mundo, tanto para Asia, tanto para Europa, no depende solamente de Estados Unidos, de USA y como lo ha hecho en todas estas décadas. Me parece que este es un cambio que lo requería México en este instante, ¿por qué? Como reconocimiento de familia, lo bonito es que aquí no hay rencores, o sea, aquí no hay apego, o sea, simplemente están tomando una transición, pero una transición donde se integra tanto los grupos económicos como los grupos políticos. Como todo, yo soy una persona apolítica, realmente no me interesa inmiscuirme, porque lo mío está dentro de los astros, está dentro de la energía, dentro del coaching, entonces yo sí respeto este cambio para México, van a ser seis años, porque ya son senios dentro de lo que son los gobiernos, pero va a ser un cambio que lo que pasa es que todo el mundo juzga, critica y empieza a comparar, no, es de izquierda, está conectado con Maduro. Además que López Obrador quiere invitar a Maduro a la toma de posesión y muchos piensan de una posible alianza entre estos mandatales. Claro, porque una de las cosas es que Andrés Manuel busca, ¿verdad? Ser un... me recuerda mucho en la ideología de Chávez, y Chávez era... y acuérdate que Chávez fue una persona que era muy... o sea, conectaba a todos los presidentes, a todos los países, siempre... Era muy carismático. La energía... pero la energía de izquierda, justamente la energía de izquierda es como incluir a todos, ¿sí? Entonces, yo respeto realmente, energéticamente lo respeto, y por eso uno no puede juzgar, porque del juicio y de la crítica es donde empieza toda la controversia. Y caemos en lo mismo que vivió Venezuela, que ya nos explicabas. Hacemos una pausa y ya para finalizar, en nuestro próximo bloque nos vas a dar esos grandes consejos y que también nos vas a hablar de tus proyectos a toda nuestra audiencia. Ya venimos.